¡Suscríbete al canal! Fuimos en avión hasta Orlando y ahí llegamos al parque Kennedy y ahí almorzamos con un astronauta y estuvimos viendo naves espaciales y muchas cosas. Y también nos sacamos una foto con el primer mono que viajó a la luna. Lo que más me gusta hasta ahora es aprender y el parque y todo. El juego del auto donde te podías crear un auto y después ir en otro auto paseando como una montaña rusa. Y mostraban los top de los autos que creaban los otros. Y yo siempre parecía segundo en todo. Lo que más me gustó del viaje fue venir acá. Gracias a San Luis por darnos esta oportunidad para venir acá. Quiero agradecer a la ULP, a Alicia Bañuelos y a todos los que han colaborado en Mini Programadores. Sí, el año que viene también. Todos mis compañeros van a participar.